Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les voy a enseñar a tocar la canción de Munas Kachay. Y pues bien, esta canción está en Mi. Recordemos que aquí está Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Re? Y sí. Entonces iniciamos en Mi. Iniciamos de la siguiente manera. Y pues bien, en esa primera parte siempre, bueno yo, la mayoría de personas con las que he tocado, la tocan en la primera parte, en la introducción, y ya después de la kena, en la parte intermedia, para finalizar la canción, donde va al final, le meten un pequeño efecto, que es este. Es de Si a Mi. O de Mi a Si. Entonces este efecto incluido en la parte final, quedaría así. En esta primera parte final, quedaría así. Recordemos que si queremos tocar la más aguda Pues nos vamos a las chules Donde está la E Que recordemos que es Mi Y hacemos la misma figura Las mismas notas Pero ya es a criterio propio Espero que les haya agradado el video No olviden suscribirse y dejar su like Nos vemos hasta la próxima Chao